¿Qué es eso que estamos viendo? Sorba vegetariana ¿No es quesarida? No, es sorba ¿Y qué es? Una sopa marroquí vegetariana ¿Y por qué la preparaste? Porque estoy a dieta y que resulta que va con tuftur ¿Es para nuestra ruptura de ayuno hoy entonces? Sí Bueno, para mi ruptura de ayuno Sí ¿Y qué ingredientes tiene? Sobras de arroz porque tenía que haber sido pasta pero no sobraba arroz Sobras de garbanzo porque tenía que haber sido hadas pero no sobraba garbanzo Lo que sí está en la receta Jitomate, aunque tenía que ser salsa de jitomate Yo puse jitomate completo Calabaza, cebolla Y muchísimas especies que no estaban en la receta tampoco Yo las busqué Muy bien ¿Ya la probaste? No Pues prueba Tengo miedo de quemarme Sal Uh, falta mucha sal No No